Llegó el momento para disfrutar de este grupo folclórico. Claro que sí. Hoy, gracias al Ministerio de Turismo, hoy vamos a presentar para todos ustedes esta agrupación. Una agrupación fortuita, ¿no? He tenido la oportunidad de presentarlo en diferentes partes del país. Son una estrella. Claro que sí. Boca, lindísima. Bueno. Esta agrupación está dirigida por nuestro amigo, hermano, Starling Vilanet. Señoras y señores, con ustedes, a nombre del Ministerio de Turismo, ¡El Barret Folclórico! ¡Muchos aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Pero todavía no sabes de amores. Pero todavía no sabes de amores. Pero ven. Pero ven. Pero ven. Pero ven. ¡Gracias! Gracias.